hola amigos de latino bus estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal y hoy estamos con el agente especial de transtec diseño ingeniería además de en automotores la floresta con la gente de fuso también porque vamos a hablar de un tema muy interesante muy importante que se está moviendo últimamente saben que desde que tenemos la pandemia del kobe 19 muchísimas cosas han cambiado entre ellas la forma de viajar en bus aquí tenemos un inconveniente que viene sucediendo y es el tema de la renovación de aire que es supremamente importante para mantener la salud dentro del habitáculo de pasajeros de los vehículos así que estamos con ángela barrera de transtec y nos va a contar un poco sobre qué es el sistema biobús cómo se instalan los vehículos y específicamente que se ha montado en este autobús fuso que tenemos tras nosotros automotores la floresta representa las marcas de la estrella son éstas fuso mercedes-benz y freiklander antes representaban las marcas del corbatín y ahora nos invitaron a sus instalaciones en el norte de bogotá para conocer a fondo como este micro bus ayuda a mantener a sus pasajeros libres de COVID-19 consiste en un sistema de extracción de aerosoles para renovar el aire el ciclo de más o menos de 4 a 8 minutos según la temperatura que tenga el ambiente es el objetivo es que no tengamos saturación dentro del vehículo los últimos protocolos de bioseguridad que autorizó el ministerio de salud decretan que se tiene que renovar el aire los espacios cerrados no sólo los buses estamos hablando de buses locales comerciales todos los espacios en donde haya cierto número de personas por qué por qué respiramos hablamos reímos generamos aerosoles para que haya una efectiva renovación de aire tienes que generar una entrada y una salida de aire si no tienes una entrada y una salida lo que vas a generar es una turbulencia dentro del espacio cerrado entonces el aire acondicionado efectivamente tiene entrada de aire ese aire es un aire fresco que lo posible tienes que filtrar de material particulado con el biobús generamos una salida de aire que funciona en intervalos digamos de manera temporal para que no calentemos o subamos la temperatura dentro del vehículo si estás en tu casa y quieres renovar el aire abres una ventana abres una puerta y genera renovación si sólo abre la ventana probablemente no generes un flujo de aire eso es lo que está pasando en el vehículo vamos a generar una entrada y una salida puede haber vehículos que tengan ventanas perfecto abre las ventanas una ventana otra ventana y generas ese flujo Nelson Perilla es el encargado de todo el manejo de la parte de ingeniería de transtec diseño de ingeniería y nos va a contar cómo está compuesto el sistema biobús de qué se trata y también en qué tipos de vehículos se puede instalar así que bienvenido Nelson muchas gracias el sistema se puede instalar en cualquier tipo de vehículo tipo bus sea nuevo usado consta principalmente sacando el concepto de los aviones de recoger el aire viciado por el tipo del vehículo entonces tenemos una una toma a lo largo del vehículo y unos extractores conectados a ella de manera que en cada uno de los puestos tenemos una rejilla que está tomando ese aire viciado tenemos la gran ventaja en los buses que no tenemos que recircularlo simplemente se saca cada cierto tiempo para mantener un nivel cómodo de la temperatura dentro del vehículo el vehículo escogido para automotores la floresta para instalar el sistema biobús es un fuso 7.5 con la carrocería non plus ultra fabricados diseñados y desarrollados en bogotá en colombia se trata de un vehículo sumamente dinámico destinado para las pequeñas y medianas distancias con un nivel de acabados muy interesante y muy acorde al nivel de desarrollo de la marca de la estrella un acceso amplio en la parte posterior para equipajes faros en policarbonato tanto en la parte delantera como en la parte posterior son apenas algunos de los detalles que complementan a un excelente chasis el que está equipando esta unidad se trata del fuso 7.5 un vehículo con un motor de 4.9 litros y 177 caballos de potencia que además entrega 530 newtons metro de torque además está equipado con una transmisión mecánica de seis marchas equipada con overdrive que le permite ser además del más económico uno de los más potentes vehículos del mercado para su categoría y segmento uno de los detalles que más nos sorprendió de esta unidad fuso 7.5 es el excelente matrimonio que hay entre el chasis y la carrocería esto permite tener acabados de primera por ejemplo la palanca de cambios está en el lugar correcto y el asiento tiene una excelente ergonomía hay espacio para el control del sistema biobus que no solamente se encarga de generar una renovación de aire sino de mantener la temperatura perfecta al interior del vehículo también tenemos una consola en el medio de los asientos para guardar elementos muy al estilo de los automóviles y en general una muy buena visibilidad a través de las ventanas laterales y el frontal que son vidrios enterizos no tiene ventanas de corredera son vidrios de subir y bajar al estilo automóvil el tacto de los pedales también es muy agradable y la dirección es precisa siendo muy suave pareciera más como la de un vehículo de turismo que era de un vehículo utilitario además el sistema biobus en el control de acceso está instalado en este vehículo se trata de un termómetro y un dispensador de gel antibacterial sin contacto ya en el interior podemos ver la misma filosofía de terminaciones muy bien acabados con un piso en imitación madera paneles en fibra de vidrio asientos reclinables tapizados en vinil cuero y equipados con cinturones de seguridad además de los ductos del sistema biobus ubicados en la parte inferior bueno amigos de latinobus es todo por hoy si les gustó este vídeo suscríbanse a nuestro canal activen la campana de notificaciones y denle un like también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba colombia bus y nos vemos dentro de un par de días con un nuevo vídeo aquí en latinobus el canal del autobús en latinoamérica nos vemos pronto